Un juego de Keiji y Napume, mira que no lo conozco pero alabado sea el Keiji Tampoco, mira que guapo El motociclista ¿Cómo estás? ¿Cómo estás guapo? Oh, está mordida güey, ok, la borrita está mordida Hey, hey, you're on in two minutes, Mr. Green Green, ok My name's Chuck Chucky, ok, somos Chucky, plebes Yeah, yeah, look, I need you to sign this release form before you go out there Oh, and don't forget to include your next a kin Ok, ya me ahorro mucho, este se llama Chuck y su hija se llama Kathy ¿Puedes llevársela a algún lugar seguro? Ok Sí, voy a llevársela a la gringo No vamos a hacer una carrerita, muy bien Se llama Kathy, pero le voy a decir Kathy, güey, porque me da hueva hablar en gringo Ok, una moto con motosierras, ya chingamos, plebes Creo que me puedo acordar un poquito, creo que vamos a hacer una arena o algo así Y vamos a matar zombies, güey, sí Eh, como recordarán, lo alcancé a jugar poquillo, no tanto En mi, en la época de secundaria, que eso fue hace un chingo de años ya, güey O sea, cuando salgo, hola Qué pedo Toretto, cómo estás, cómo andamos Hola, qué guapo Ah, este pendejo, este pendejo Ya te vi que me andas viendo, culero Zombies de ojos rojos, güey, son más fuertes Ok, esto es peligroso Me cae mal este vaso, güey, anótenlo en mi listo de romperle la madre, güey No se siente muy bien, ¿sabes? Llegué a mi familia en Willamette ¿Quién? No puedo simplemente tenerlos de vuelta Te pregunto ¿Cuál es tu pedo? No me enseñaron en un tutorial a conducir una moto Me tiraron a lo pendejo Vamos a cerrar Para que no antojen No antojar plebes Primero Uy, uy, uy No antojar plebes Ya, ya antojamos, güey Uf Olo ¿A qué tenemos aquí? Dice ¿Te puedo pegar? Te quiero golpear, güey Dónde está un machista apresador, ¿no? ¿Y mi morrita? Oh, no, ya valió verga la morrita No My pichuler No hay pedo, todavía sirve Ah, no, se comen al guardia Ok Ok, me, me, ok Me gusta, me agrada Close up innecesario Señor zombie, hola, ¿qué está? ¿Cómo está? Oh, no, ¿qué voy a hacer? Pues darle la vuelta, no mames Son los que ponen para morirse, güey Para infringirte un terror ¿A quién saludas tú, pendeja? ¿A quién saludas? Vámonos, güey No tiene, güey ¿Qué comes que adivinas, pendeja? No estaba buscando a zombies, viejo Te estaba buscando a ti No, ya, güey Vámonos Vámonos que aquí el tiempo sí cuenta ¡Jajaja! ¡Kervi! 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 ¿Qué estás haciendo? Ah, olvídalo Y acá está Lulu Hola, zombies Muy bien Primera misión Conseguir dinero Y queremos primero Vamos a anegriar aquí Y vamos a... Aguanta que creo que tira el ítem, güey Vamos a hacer esto Y vamos a cambiar a este Aquí está, mira Vamos a agarrar la caja registradora Y a chingar a su madre Dinero Cuatrocientos pesos Eh, voy a cambiar el... Voy a cambiar el bate Por la pistola, güey, ¿sí? Treinta balas, güey, ¿sí? Un perrito caliente Vámonos así, güey, ¿eh? Ya, ¿no? Ya, todo cholo Todo bonito Todo sensual Espera ahí, ropa de hip hop A ver Oh, yeah, motherfucker Oh, yeah, nigga Oh, Simon Dame ¿Qué hay? Zapatos negros de vestir Simon ¿Qué hay aquí? Míralo Míralo chuleándose los zapatos El apa ¿Qué hay aquí? Smoking Ah, perro Ah, Simon Ah, mirala Qué guapa Lo siento, meja No estoy buscando una relación Con un zombie Eh, yo vine a saquear Pa' aquí, cabrón Ese es mi territorio Míralo con su smoking Le vale madre Hey Hey I know you're holding out on us Where's the money? Where's the safe? Come on Don't lie to me We don't have a safe Don't lie Hey Dirt bed Let the lady go Why don't you mind your own business, old man Me dijiste Exactly what I'm doing I'm just here looking for some zombrex Well, you're definitely gonna need some painkillers when I'm done with you No me amenaces, pendejo Yo si te rompo tu madre Ah, me dijeron Abuelo Me amenazaron Y me van a asaltar Ora, putos ¿Quién sigue, putos? No pensaron que el abuelo tendría una pistola, ¿verdad? Pendejos ¿Qué? ¿Quién sigue? Échenle la verga Ya ven Ya, ahí está Se acabó No que muy salsas, pendejos ¿Qué pensaron? Que iba a ir a un apocalipsis Zombies en pistola Noten eso, plebes ¿Qué traes ahí? Unas llaves Muy bien Eh, solo para empleados Ok Ya, ya Ya ven, plebes Lleva la farmacia obtenida Muy bien Vamos a ver qué hay aquí ¿Qué son? ¡Champú! ¿Yo para qué quiero eso? Bueno, primero que nada Vamos a terminarnos las balas ahorita Pero primero Cosas importantes, gente ¡Oh, chingaro su madre! Vamos a saquear Hola, guapa ¿Qué estás haciendo? Permítame tantito, ¿ok? Tengo Business aquí Tengo business ¿Qué más hay aquí? Mira, aquí está Los batos buscando ¿Dónde está el dinero? Yo, pues, está un la de ti, pendejo ¿Qué no estás viendo? Se nota que no saben saquear los morros, güey Pinche gente Malandra Que no sabe sectar Y que no sabe saltar oxos, güey ¿Qué es esto? Sumo naranja Me lo voy a llevar ¡Épale! ¿De dónde saliste tú, culero? ¿De dónde saliste tú, culero? ¡Para! Y me voy a llevar Un tomajao, güey Me lo voy a llevar Quiero tirar el bate, güey ¿Cómo lo tiro? ¿Cómo tiro el bate, güey? ¿Con el número dos, que no? Ahí está Llave de la farmacia usada Me parece perfecto ¿Qué es eso? ¡Sombrex! ¡Uy! ¡Eso es mío! ¡Bien! ¡Bien tú, zapo! ¡Ya! Dice El sombrex es una medicina Que evita que te violen por COVID Te chupas esto Y sobrevives Me parece perfecto Le tienes que dar sombrex A la morrita Cada día Entre las 7 y 8 am Si no se muere ¡Eh! ¿O no? Ok Me parece bien Entonces esperemos ¡No te estás chingando! ¿Qué quieres, güey? Es demasiado temprano Para dárselo a Kete, ¿verdad? Lleva el refugio Entre las 7 y las 8, dice T para ver la hora Bueno, ¿qué es eso? ¿Un coffeemate? Sí, güey ¿Es un coffeemate? ¡Ah, perro! Si le atiné, güey Oye, güey Oye, güey Sé que me acabas de ver Saquear y todo el pedo Pero... Vámonos, güey Pensé que me iban a matar, dice No pasa nada, ma Yo tengo pistola De hecho, ya no Pero, pues Ellos ya no lo saben Hay un refugio Sígueme Denisse Se ha unido ¿No le puedo dar un arma? Hay supervivientes de la epidemia Dispensados Para llamar a uno Supervivientes Presiona Q Y... Para un lugar determinado Reciados muchos pepes Muy bien Ya estamos hablando En mi idioma ¿Qué hay dentro de la caja, eh? Dame Oh, mamón Una pistola Güey, si es un mamón Pinche morra pendeja, güey Te estaban secuestrando a la verga ¿Qué hay dentro de la pistola? No 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 ¿Qué hay dentro de la pistola? ¿Qué hay dentro de la pistola? ¿Qué hay dentro de la pistola?